Las riñas callejeras se libran en cualquier esquina, en cualquier calle, inclusive dentro de los edificios, conjuntos residenciales, problemas con los vecinos, pero uno de los sitios donde hay mayor estrés y mayor problema es en el tráfico. En una ciudad como Bogotá, donde permanentemente los conductores deben librar una especie de ley del más fuerte, se impone ante todo el que tenga la posibilidad de cerrar al otro o simplemente imponer la vía. Pues estuve en las calles hablando con varios de los conductores, de los usuarios de Transmilenio y otras personas y esto fue lo que encontré. Este conductor pone la direccional y se ve a gatas para que le cedan el paso. 11.23 minutos de la mañana, no es hora pico, pero aún así en zonas como esta, el tráfico a más de uno lo saca de casillas. En muchas ocasiones lo que uno ve es que se impone la ley del más fuerte. Hay un carro varado, un par de metros adelante y fíjense ustedes lo complicado que se vuelve, inclusive poniendo la direccional para que le cedan a uno el paso. No nos dan vía rápidamente, eso ocurre permanentemente en las vías de la ciudad. El busco paró, el carro no paró. Jorge Ramírez es un taxista que nos cuenta una amarga experiencia. Si pudiera darle reversa al tiempo, dice que la habría evitado. Me enfurecí porque me había dañado el carro y le golpeé el capó. En ese momento salieron varios transeúntes a defender al conductor que era conductor de taxi. ¿Le han dado paso hoy cuando puso la direccional, por ejemplo? Sí, señor. ¿Lo cierran con frecuencia? Sí, señor. ¿Cierra usted a alguien con frecuencia? No, casi no. No. ¿Casi no? Es decir, ¿lo hace de vez en cuando? No, de vez en cuando sí. ¿Y por qué lo hace? Pues porque no miro no bien los espejos. Hay que mirarlos un poquito. Sí, señor. En Transmilenio, los que entran al sistema saben a lo que se enfrentan. Iba uno a subirse ahí al Transmilenio y la gente, mejor dicho, a veces no le dan la silla a los adultos mayores. Lo mismo sucede con los que salen del sistema. ¿Pierde el control usted cuando qué? Cuando la desesperación por el transporte. Ahí se desespera uno y ahí es donde viene el estrés, se enferma uno más. Llegamos hasta un parque de Bogotá, donde también muchos vecinos tienen de qué quejarse. ¿Qué es lo que más le saca de casillas aquí en este parque? Los jóvenes que vienen a meter droga. Aquí hemos visto que hacen sus necesidades. Hay otros taxistas que llegan y se orinan en los tarritos de las botellas y botan acá la orina. Los tenedores de las mascotas se defienden, pero también dejan una lección. Aquí llevo mis bolsas porque hay que recoger. Claro, tú vienes a hacer ejercicio. No te gustan los perros, pero yo vengo con el perro y el perro así no recojo. Y tú te juntas, pues tienes toda la razón para molestarte. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. ¿Ha tenido alguna vez una reacción agresiva en la calle? Cuéntenos, usando numeral, ¿pierdo el control cuándo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!